Por la madrugada, la cortina de un negocio ubicado sobre la avenida Hidalgo en el centro de Guadalajara fue violada con una barra. Los delincuentes ingresaron al negocio para llevarse algunas cosas que por el momento no han sido cuantificadas por el dueño. Policías municipales al paso por la avenida antes referida al cruce con la calle Coronilla detectaron la anomalía en la cortina y se mantuvieron en custodia hasta la llegada del propietario afectado.